La humildad no es sinónimo de pobreza, la humildad es sinónimo de cariño de persona, ¡del unicel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La dulce de la bandurria! La humildad no es sinónimo de pobreza, la humildad es sinónimo de pobreza, la humildad es sinónimo de pobres, la humildad es sinónimo de amantes. Y como baila mi amigo Josué Mendoza Por favor, ganas Eso Por favor, ganas Y como baila mi amigo Josué Mendoza 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 ¡Para nuestros amigos! ¡De un soñante! ¡Constantino Fiste! ¡Arriba a Tinge! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Daniel Pinta! ¡Siempre con instrumentos machu-pichu! ¡Inversiones Paz! ¡Gilberto Baez Tingo! ¡Que bailen el junto! ¿Dónde está Lucas Puma? ¡Una vueltacita para aquí, mami! ¡Otra vueltacita para allá! ¡Mamicha! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Yaneth! ¡La dulce de la bandurria! ¡Vamos al indio Taracaya! ¡Primo Taracaya! ¡Los máximos exponentes! ¡De la música con bandurria! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Y con JR Studios! ¡Nuestro amigo!